Música 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 Wake me up Wake me up inside I can't wake up Wake me up inside Save me Call my name and save me from the dark Wake me up Spend my blood to run I can't wake up Before I come inside Save me from the nothing I've become Música 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 I can't wake up Música 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 Domingo Música Música Oh, this time, I can't believe I couldn't see Come through the dark, but you were there in front of me I've been sleeping a thousand years It seems you've got to open my eyes to everything Without thought, without a voice, without a soul Don't know what I'm telling you I'm just out of the ball Break me up, break me up Break me up, break me up inside Can't wake up, break me up inside Study me up, break me up, break me up Break me up, break me up Break me up, break me up, break me up Paper I can't believe I couldn't see Sing me up Like I do think I see This time Imperfect, which means Hoy va a ser así, más que se lamenta Porque el líder de la vida de la gente Se va a ganar los golpes de esta historia Finalmente, hoy no se va Así se va a ganar Trapito Barovero se ha metido Con sus atajadas inolvidables Con su imagen de gran tipo Con su notable personalidad Y emociona el monumental El gran Trapito Barovero Sin duda El recuerdo va a quedar Para todos los infas de River En una noche como hoy Se fue de River Con los grandes arqueros Que han pasado por esta institución El gran Trapito Barovero El gran Marcelo Barovero Enorme tipo Enorme arquero Un ídolo De los infas de River Mariano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!